Sí, hoy es el acto de colación de los nuevos técnicos en equipos e instalaciones electromecánicas en nuestra escuela a partir de las 18.30. Bien, ¿de cuántos chicos estábamos hablando, diré? Son 84 alumnos que egresan. Bien, esto va en lo que es el acto de colación y posteriormente tienen su cena de egresado, los chicos, ¿tienen la fecha de cuándo va a ser? No, no es hoy el acto, la cena es el miércoles, miércoles 12. Bien, ¿la próxima semana? Sí. Bien, ¿va a haber alguna mención especial, algún alumno seguramente destacado en lo que va a ser este acto? Y ya veo que los profes ya están preparando todo para lo que va a ser el día de hoy. Sí, tenemos como siempre en todos los actos de colación menciones a los alumnos destacados por mejor promedio de la carrera, mejor promedio del ciclo superior, mejor promedio del ciclo básico, mejor alumno de toda la carrera en taller, la asistencia perfecta, mejor compañero. Así que vamos a distinguir a muchos alumnos. También mujeres destacadas, como también queremos hacer mención a nuestras alumnas destacadas por su participación en las distintas exposiciones de la escuela en los diferentes años. Otra mención a una alumna que vino con su bebé todo el año a la promo. Otra alumna que abandonó y volvió a la escuela y su perseverancia y haber participado junto con sus compañeros en el escenario y terminar este año igual que todos, también es un mérito. Así que hay menciones para todos los destacados. Bien, Endire, vuelvo a hacer entonces la invitación para que los papás sepan de que hoy es inamovible el día del acto de colación de los chicos. Sí, hoy es inamovible porque vamos a ser en el salón de la escuela cerrado, así que hoy es el acto a partir de horas 18.30.